Desde el inicio de la cuarentena, hemos visto diariamente titulares como estos en los periódicos. Lo que nos hace pensar que la pandemia ha venido de la mano con un incremento en los hechos de violencia de género y que los hogares no son espacios seguros para las mujeres. Con la intención de contribuir a la comprensión de este tipo de violencia, que son más visibles ahora y a su disminución, en este primer capítulo queremos responder la pregunta ¿qué son las violencias de género? En Colombia, según el CIVIGE, el Sistema de Información Nacional de Estadística sobre violencias de género, éstas se pueden clasificar así. Dicho en otras palabras, la violencia de género se entiende como aquellos hechos de discriminación hacia lo femenino por considerarlo débil e inferior, como resultado de una sociedad desigual que privilegia lo masculino, lo cual se asocia con autoridad, fuerza y dominación. En este sentido, la violencia de género no solamente afecta a las mujeres, sino también a todas aquellas personas que no cumplen con lo que la sociedad y sus expectativas tienen de acuerdo a cómo debe ser un hombre o cómo debe ser una mujer, su identidad, su orientación sexual y su comportamiento. Ahora, invitamos a la comisaria del municipio de Buritica para que nos cuente cuáles son los diferentes tipos de violencia de género que hay. La violencia de género es una violencia sexista en contra de una mujer o quizás de un hombre con el fin de generar un daño físico, psíquico hacia esa persona. Se presentan muchos casos de violencia intrafamiliar en el municipio, como es en la zona urbana, como en la zona rural. ¿Qué acciones se consideran como violencia sexual y clasificarlas según su gravedad? En los casos de violencia intrafamiliar, cuando el esposo obliga a su cónyuge a tener relaciones sexuales, es un caso, por ejemplo, de violencia sexual, de violencia intrafamiliar. También tenemos muchos casos en el tema sexual, de violencia sexual con los niños, con los niños, niñas y adolescentes. Esos casos se presentan en el municipio desafortunadamente. Los casos de acceso carnal violento y de tocamientos. Esos actos sexuales abusivos, esos sí se presentan en el municipio, lamentablemente con los menores de edad. Si bien la violencia de género puede provenir tanto de conocidos como desconocidos, como lo mencionó la comisaria, en la gran mayoría de casos los agresores son familiares de la víctima, tratándose entonces de hechos de violencia intrafamiliar y muchos de estos al interior de su propio hogar. Tomemos como ejemplo el caso de la violencia sexual, que ocurre de manera sistemática en contra de mujeres si se tiene en cuenta que de cada 100 casos denunciados, en 87 de estos, las víctimas son mujeres. De las denuncias de violencia sexual, de cada 100 casos, en la mayoría el agresor era un familiar, pareja o expareja de la víctima, sumado un total de 65 de estos casos, y en 24 de estos el agresor era un conocido de la víctima. Es decir que únicamente en 11 casos la víctima no conocía al agresor. En nuestra siguiente cápsula vamos a hablar sobre cómo identificar las diferentes formas de violencias de género.